Ya está en licitación, se está elaborando el pliego administrativo, está el pliego técnico y la retención de crédito, está todo para que se pueda impermeabilizar la parte del pabellón. Entonces, a lo largo de este año, quiero decir, en el verano máximo, todo el complejo queda impermeabilizado, todo el complejo, no habría problema de gotera. Luego vendrán los problemas de sustitución del parqué y luego vendrán las quejas por el parqué, yo lo entiendo también, pero estamos arreglando una y luego entran otra. Esto es el plan de choque que estamos para arreglar todas las instalaciones.